Mira, por ahí estamos ahí pensando la probabilidad de que haya alguien que nos está causando estos incendios, porque dado las características de los incendios, es muy difícil que persona que sea interesada al generar estos incendios sean de los mismos dueños o incluso que sean vecinos. O sea, no hay condiciones para decir que lo provocaron debido a la necesidad de que no hubiera basura o que se mantuviera limpio el lugar. El hecho de esta paja es un lugar muy, muy alejado en el que no se encontraba manera alguna de que se prendiera esta paja. Más sin embargo, pues vemos que fue provocado, al igual que los otros dos incendios que hubo el día de anoche. Son incendios donde se nota que fue de manera, se puede decir, intencionada de prenderle a estas partes. Entonces ahorita estamos buscando la manera de localizar o si alguien sabe de alguien que ande ahí haciendo estos ademanes, estas travesuras, se puede decir, pues ahí sí nos pudieron echar la mano para localizarlo. Ya habíamos tenido el historial ahí en las flores de ahí de una familia de unos pequeños que nos causaban estos problemas y logramos ahí sofocar un poquito este detalle platicando ahí con la familia de estos niños. Sin embargo, pues ahora nos encontramos con estos detalles de otras personas que están causando estos siniestros. De ser así, de localizarse responsable de los últimos incendios en Guadalupe de Victoria, ¿hay multas, hay castigo, hay cárcel? Sí, mira, bajo el Reglamento Municipal de Protección Civil ahí tenemos multas que pueden ser de los 10 salarios mínimos hasta los 1.000 salarios. Debido a que esto es intencional y causa una gran pérdida para los dueños, en este caso de la paja, pues sería de hacer el cobro de la paja, sin embargo la multa que otorgara el juez administrativo. En el caso de esta paja es, pues, pérdida total y así fue, así lo manejaron. Así es, pérdida total de alrededor de unas 50 toneladas de paja, que es una pérdida muy, muy considerable. Más para el dueño y pues los animales que con ellos estaba manteniendo. Ahorita Protección Civil se está encargando nada más de hacer que sea una quema controlada. Exactamente, nada más estamos esperando que por las condiciones del clima no se nos vaya a extender, pero por el terreno es favorable para que no vaya a extenderse a ningún otro lado.